Hola, hola a todos, ¿cómo están? Soy Cecilia y en esta clase vamos a aprender lo básico del inglés, que son los pronombres personales. Vamos a por ello. En inglés los pronombres personales son estos que vemos aquí, que son I, que significa yo, you, que puede significar tanto tú como vos, como ustedes o vosotros. Es decir, es siempre la persona o las personas a las cuales le estoy hablando. También tenemos we, que es nosotros, o sea yo y tú, o yo y ustedes o vosotros. También tenemos it, aquí por ejemplo nos aparece un gatito, porque it se utiliza para cosas y para animales. Así que it puede ser un gatito, puede ser una mesa, puede ser tal vez un día de la semana, etc. Luego también tenemos he, que significa él, y tenemos she, que significa ella. Y luego también finalmente tenemos they, que significa simplemente ellos o ellas. Este video no tiene ejercicios. De todas formas lo que sí te aconsejo que hagas es que tomes una hoja de papel, una lapicera o un lápiz y esto lo anotes, porque esto es absolutamente fundamental, es la base del inglés. Estas palabritas van a aparecer en todas, o bueno, en casi todas las oraciones con las que vas a estar trabajando en el futuro. Así que por favor, anotalas o mira este video varias veces y memorizalas, pero es súper importante que esto lo sepas muy muy bien.